Lo que dice don Javier, pues yo sí no estoy de acuerdo porque estoy hablando y me dijeron que más o menos ahorita a mediados de este mes ya arrancan con lo de transporte celular y seguidamente pues ya vienen los restaurantes. Un pequeño paréntesis ahí porque don Javier Pina no había captado la idea, entonces pues por eso no seguimos, no estamos en votación. Tiene la palabra don Elberto. Gracias, presidente. Respecto a lo que hablaba Fabián de los viajes que quieren poner en el departamento de Huida y Mago en el sur, yo creo que es importante porque así como se quiere hacer aquí en Necorapa, ya hay un municipio que se lo han hecho. Entonces yo veo que sí es importante, también nosotros damos a conocer sobre ese tema y pues yo pienso que si es una proposición, el presidente yo creo que sería de haberle mandado a votar primero una y el primero a la otra, ¿cierto? Bueno, pues algo que pienso yo, son juntas proposiciones y él primero puso la de tu peaje, lo de restaurante y transporte escolar, pues yo lo dije la semana pasada que estuvimos hablando, yo pienso hablar personalmente con él, no he tenido la oportunidad de hablar, pero yo miro que en este momento la reunión va a ser corta y yo voy a pasar a la oficina de él y voy a hablar personalmente sobre este tema y a todos los candidatos que tengo pendientes. Entonces pues en este caso yo veo tan conveniente la proposición a saber qué me va a decir él personalmente y si ya veo que es necesario, pues yo mismo lo haré. Eso sería, muchísimas gracias, presidente. Bueno, les voy a ver si le explico un poquito lo que yo le entendía a Fabián y creo que de pronto usted ahí no le cumplió muy bien. Él lo de los peajes y la preocupación, él simplemente en este momento nos daba como la idea para en una próxima sesión llevarla ya como una proposición, eso fue lo que le daba a ti. Lo que sí él me está pidiendo que mandemos la votación y que sí es una proposición era la segunda parte que le acababa de explicar. Claro, entonces pues si vamos a someter la votación, quien esté de acuerdo votará positivo y quien no votará negativo. Bueno, pues la verdad nosotros con la señora Olivia fuimos y le preguntamos a su especie de ministerio que tenía que ver con el comporte y lo del restaurante y él nos decía que a partir del 12, 13 o como se que estaba allá, incluso los monstruos ya tenía que entregar papel, entonces pues no lo miro tampoco conveniente. Entonces pues me tengo en esto, o sea, mi punto de diseño y luego que sí, entonces ya tenía la proposición. Muchas gracias. Bueno, doña Cristina, eso lo notificó usted ahora en su votación y pues voy a darle paso a la votación que lo que me está pidiendo el crimen. Bueno, pues. ¿Su voto, doña Virgilina? Negativo. Doña Ludilia? Negativo. Don Edgar? Negativo. Jenny? Negativo. Negativo. Javier? Positivo. Carlos? Positivo. Jaramillo? Positivo. Cule? Positivo. Fabián? Positivo. Mi voto también es positivo, señora Carabé. Presidente, proposiciones, quiero proponer para que realmente, es más una invitación, pero sí quiero que sea como el soporte del Consejo. Que hay un plantón hospitalito a las 10 de la mañana de inverno, sobre el tema de la represa. Entonces la idea es que, pues igual, si está la situación, la podemos hacer antes de las 10 de la mañana. La idea es que, pues la idea es que, como ustedes saben, el plan de aprovechamiento del río Magdalena, que es el maestro, 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 el maestro. En donde se plantea la construcción de hidroeléctricas en la zona sur del Vila. Como ha hecho, en el individuo de Chiyuzco. en Pericongo y la que nos afecta a nosotros que es la de Urapa la producimos 220 ¿Ven? ¿Ven? ¿Casi? ¿No? ¿220? No, acá es un 20 ¿220? 440 la hay que no Entonces esto no va a ser mañana ni pasado mañana pero tal vez para la próxima generación es triste y no por atacar a la administración pero es triste cuando el consejo sale a una proposición que esperamos que la volvimos a resumir en esta siguiente semana sobre la consulta popular que le enviamos al que pudiéramos hacer valer esta herramienta constitucional que pues que nos la daban nuestra carta manda lo que es la constitución para que el pueblo en sí se pronunciara si estaba de acuerdo o no lastimosamente no ha habido ningún respaldo incluso hasta la última que se me la oficina tan prometida nos recorre estar por medio el griego y hasta el momento no los respetos he pedido que como consejo sí y también como representantes de la comunidad que hicimos ese mangueto o sea que nos seguimos moviendo en torno a a este tema el año pasado el año pasado creo que con Fabián pues y bueno nosotros nos conseguimos pero fuimos muy pocos los que se ven en torno a creo que en el mes de septiembre ¿no? septiembre y ahora nuevamente pues se está convocando entonces yo pues la idea es que invitemos ante todo que tenemos nosotros y segundo que invitemos a la gente con tal porque cuando uno duerme los chinos no están trabajando están trabajando entonces la idea es presidente y mi proposición más concreta es esa para que como Consejo Municipal vayan nosotros a hacer la proposición pasa pues se entiende que vamos a ir y si no pasa pues entonces no vamos ya y no estamos quietos pero que se llama ante todo un compromiso vivo que más ciudadano y más de que que debe ser más ciudadano que más de corporación y que prácticamente tiene un sentido de 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 próximas generaciones se pienso que no no voy a profundizar no porque hay uno mucho otro muy poco otro más interesado pero todos más o menos conocemos de la del tema bueno en sesión del sábado en el oficiero andino estaba invitado el profesor Miguel Tuzán y hablaban para nadie es un secreto que el señor tiene bastante información ha estado por el COPA ha estado por muchas partes del mundo y es un estudioso de estos temas y él decía de la preocupación y de lo avanzado que van esos proyectos y no recuerdo exactamente el término que él utilizaba era algo así como que ya iban a socializar ya habían puesto una fecha para ir a determinado sitio y entonces le hacía el llamado a la gente para que no asistiera que porque asistir allá ya era aceptar de que los estaban despojando de sus terrenos entonces era una de las invitaciones que él hacía y decía que si debemos estar preocupados porque de verdad eso va avanzando nosotros de pronto hemos tenido un momento de preocupación pero hemos ido bajando la patria y porque no los hemos vuelto a ver entonces creemos que las cosas están estancadas y no él decía que la única son 16 personas más o menos que el largo del río Magdalena de un determinado sitio hacia acá y él decía que la única que prácticamente si la han borrado y ya 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 no sigue los estudios y no hay mucho miedo es la de Isnos pero que todas las otras posibles hidroeléctricas ellos las están trabajando y ellos siguen con el objetivo entonces pues sí me parece importante lo que dice el honor de Carlos y de verdad que pues vamos a hacer lo que él nos pide hoy vamos a mandar la votación y entonces ustedes decidirán que la relación la le pues como felicitar a Carlos porque está pendiente de nuestro de nuestro municipio de nuestro departamento de Lula donde como recordarles que el grupo Azonari de la red Paraguay han estado y están en todos los lugares donde lo invitan con recursos propios para todas estas reuniones el sábado los invitaron en el que va a tener un día de Palestina donde ya han sido socializadas estas reprenas con estos personajes y y en esta semana ayer inclusive salió Robinson para la ciudad de Bogotá donde nos invitaron a una importante reunión a dos reuniones que nos invitaron pero más a un lugar donde nos van a enfocarse públicamente en el tema con la defensa del territorio maravilloso y esto aunque no se ha visto mucho digamos en nuestro municipio parece que todos nosotros los habitantes del municipio de Bogotá estuviéramos como como de acuerdo con la defensa porque no nos pronunciamos los invitamos a una marcha no salen salen la misma del paraguayo con la palanca cuatro de San Cirurito así de las veredas muy poquitico donde parece que todos estuviéramos de acuerdo con esta represa pero tenemos un buen respaldo porque en el municipio de Ocorapa que ya está graduando ya en el mes de junio ya están los profesionales de la nacional y aquí del municipio hay varios estudiantes donde ellos fueron en el mes de enero como el 5 de enero fueron dejando una chanda al paraguay donde nos enseñaban los daños los servicios que están haciendo estas hidroeléctricas y donde nos brindaban al mismo tiempo el apoyo de cuenta de estos universitarios nos brindaban el apoyo nos decían ellos si vamos a hacer una marcha en Ocorapa que lo llamen nos llamemos que ellos harán un plantón allá entonces si tenemos un poquito de respaldo eso me quería costar Carlos y al honorable consejo que no bajemos la guardia y que sigamos adelante hasta ver la impida esta importante represa porque si nos la llegan a hacer esta importante represa que dicen los chinos pues importante para los chinos pero esto es la cauce de nuestros un departamento entonces hagamos para adelante que para adelante invitarlo a todos si es posible que vayamos al plantón de pierna africanito gracias presidente por la interpelación de dominio ¿alguien tiene algo para afinar con respecto a la reposición o la sometemos a votación? ¿el voto honorable positivo ¿Vitrina? positivo ¿honorable Ludivia? positivo ¿honorable Edgar? positivo ¿honorable Jamie? positivo ¿honorable Edurid? positivo ¿honorable Javier? positivo ¿honorable Jalot? positivo ¿honorable Tariño? positivo ¿honorable Uli? positivo ¿honorable Fabián? positivo ¿y otro también es positivo secretario? ¿lista? ¿algo más? ¿algo más? ¿algo más? ¿algo más? ¿algo más? en varios presidentes salimos del tema de de los que sino que el presidente de la ley de Paraguay la comunidad en sí quiere pedir un espacio a la aprobación de la presidencia que venía socializar ¿algo más? 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 Gracias por ver el video